¡Hey! Que lo que, que lo que mi gente, en el día de hoy he venido para mostrarles como los menores de aquí están fundidos con el juego de Free Fire miren, si pueden apreciar, esa es mi habitación, esa que está ahí y yo escucho a ese niño boceando, dice pásame la MP40, pásame la bomba, la granada, desde la otra habitación, chequen un niño rata que campea, y que fue lo que tu le dijiste que te pasara, la MP40 que fue lo que te pasó, la MP40, y que tu le hiciste a los tigres con eso miren, 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 el fundillo que está a comer, así se pasan los días ¿Y con quién tú estás jugando, mi hijo? Los dos primos míos y un amigo de él, y uno amigo del amigo mío, del primo mío es así, él la agarra y prende la televisión y se queda ahí jugando ¿Y qué es lo que están regalando nuevo en Free Fire? Un mono, un mono, ¿y qué más? Y un traje nuevo, los niños nos mataron ¿Qué es lo que? Mándale un mensaje a esa gente que no juega en Free Fire todavía Jueguen lo que fue duro, durísimo, ¿verdad? Verdad, sí mismo Y que se metan ahora, que están regalando cosas Sí, que se metan ahora, que si no le dan, que se acabe y se quedan como los niños ratados Miren, el primer también o qué ¿Y qué es lo que tú le vas a hacer a tu manito cuando estés jugando? ¿A Manuel? Sí En Free Fire, le voy a partir el saco en Free Fire con la MP40 o la 2, tío Ya ustedes saben, mi gente, ese fue el Manuel Y mensaje para Manuel